Muy temprano se oye cantar un gallo en el corral Una vaca pinta lechera se oye bramar Un caballo a la sana ensucia le cuelga el borral Un machete afilado desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay ranchos prohibidos donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez, más dueño ranchero de más Bartoleña para el comal solamente pa' cenar Unos huevos estrellados y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X de al lado me acompaña a cercar Arriba las cañas, Durango, primo, pa' que vayan y digan Durante 15 el rifle de guerra listo pa' roncar Traigo sangre de ranchero bravo heredado de mi apa Mi familia tendrá mi blindaje, no la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Ya después de aquel asunto el río me fue a bañar Como todo, hombre de rancho, mi vida sigue igual Soy del rancho, las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos, mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Arriesguño, tombo montañas y les hablan mal Soy Emiliano Sánchez, más dueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar En el camino me encontré aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando niños por jodido me negaron, por favor Ahora me solicitan como invitado yo no Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista a cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo, déjales comprobar Cuando nos mirábamos yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron y me secaron de aporo Y puro al final del museo viejo pa' que voy a identificar ¡Hey! La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentados solo para echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borro el pasado De la razón de mi ser y de lo que he progresado Todos días te cuente y oches que yo lloré Cuando era arbolero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro a su mejor próceres A como por lo hice y miré como logré Pero ya cambié las cosas miré lo negué Ahora que les canto a transcudo yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos Oh, oh, oh Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la obra, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias, hoy sus besos se me adorran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otra morna la encontré Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Y no más ella cuando me empiece a extrañar Y no más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Y no más ella cuando me empiece a extrañar He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y al perder la vida Pero que tanto es tantito A tu ropa de vida Sincero Hay que ver ¡Bienvenida para el dedo! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida para el dedo! ¡Bienvenida para el dedo! ¿Donde en Chicago estaba? ¿Yo estoy tomando? No, porque yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, porque me quiere llevar, yo estoy aquí con mis amistades, yo no voy a ganar. Quiero que, espérame con Hernández, me voy a mostrar la falta. Me voy a conocer con un tema porque las 4 de la mañana. A las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa ¿Qué hacían estar acordando? Encima, besita santa Pero que tanto es tanquito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Me da el corazón de las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Los disfrutamos y todo con medida Toda esa gente mala leche que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto aquí traigo a sacuditas Y siempre me boto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Así nada Hay nomás chavalada Cuidado Puerto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto aquí traigo a sacuditas Siempre me boto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Ay Dios mio ya estoy cansado de este trabajo ¿Tú cómo te sientes la verdad? Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Tengo un verso para una canción Nomás que Humilde opinión No Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no Parece que está quedando bien el verso Está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno Lo vas a seguir dando la viada Ahorita cuando termines ¿Tú crees que te va a cantar? Ay Diosito santo ¿Cómo es? Canta mejor los buh una noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen Buh Buh Ay Diosito santo Ay no Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madre si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven Así no Así no 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 ¡Suscríbete al canal! Mis amigos y parientes, esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron, quién sabe por qué Batallé, pero no se me preocupen, sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron, cuando mi mano ocuparon Y se las brindé, por si están con el pendiente Ya logré recuperarme, por eso mi buena suerte Por si quieren saludarme, y si no me contestaban Sé que estaban ocupados, no es por no querer pagarme Lo que les había prestado, se pusieron a la orden Cuando les falla algún vicio, lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente, ya logré recuperarme Regreso mi buena suerte, por si quieren saludarme Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme, lo que les había prestado Se pusieron a la orden, cuando les pague algún vicio Lo raro es que tanto pobre, duro fuera de servicio No es por no querer pagarme, lo que les había prestado Más cadetes y cachorros, acapela Se escuchaba, se andaba contento Arturo, el día que sea Buernabaja, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Cierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado Por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano Fue de kilo a toneladas Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba Allí en la palma Pistas, ranchos, calles de terracería recorría Este sí sabía para que era el dinero Por eso lo repartea El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado Marca Mauri, el pisaba Extranjeras, damas de televisoras Y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes Pa' saludarlas y anfilas Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El fortuno No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Nadie me dejó, no me la doy de valiente No he conocido la envidia, eso es para los corrientes Todos quieren buena vida y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa Todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con qué defenderme Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque nunca fui a nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre Casi nada de aquí Casi nada de aquí No es para todo El picote es para viejas Y el dinero no es para todos La amistad sin intereses La respeto y la valoro Heredado a lo cabrón Y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas A que su mano me ha dado Hay que ser agradecido Con los que siempre ha jalado No es de hombres olvidar A que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa Jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque nunca fui a nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre Tengo mucho tiempo mirando muy bien las cosas A la conclusión ya llegué Que tu amor diario me ahorca Dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Pero ya estuvo bueno Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender Dándome a entender que somos Y no somos No gano nada contra Tarde convencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos Dice el ablastón Por las noches en vela que tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós trago por trago Y si el agua que tienes No la puedes beber Hay que abrirle con todo Y dejarla correr Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos Y no somos No gano nada contra Tarde convencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos Dice la razón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. un caballo en el corral donde no puedo pisar le confirmo mi nombre y apodo para continuar soy Emiliano Sánchez Maduro